Un gusto estar aquí en San Luis, más allá de que soy de la provincia, vengo de Papagayo, de la costa del Come Chingones. Muy agradecido poder estar en este espacio. Y bueno, mi conjunto hace cinco años que estamos en este proyecto. Tenemos tres CD grabados y ahora vamos por el cuarto a grabar a nivel nacional, si Dios quiere. Y Juanón es una historia muy linda para mí. Muy linda porque yo siempre hice peñas en Papagayo, siempre me gustaron. Y bueno, a Juanón la primera vez que fue a Papagayo lo llevé yo. Entonces es algo muy lindo para mí porque, qué sé yo, para mí fue una persona, e incluso un cantor intachable. Porque él fue con lo de él y llegó con lo de él, a donde tenía que llegar. Entonces, para mí, yo le conseguí varias actuaciones después allá y bueno. Después lamentablemente pasó lo que no tenía que pasar y bueno. Pero toda la semana estábamos en contacto con Juanón. E incluso yo le hago una samba, le hago una samba a él y bueno. Entonces estamos en este proyecto. Lo tengo a Ovidio, al hermano, también, que estamos ya cuatro años, así que lo tengo a Ovidio también en conjunto. Así que para mí es un orgullo cantar con esta gente hermosa de San Luis. Lo que a mí me identifica es el folclore norteño. Yo vengo mucho con folclore norteño. Entonces, algo muy lindo, pero traemos un par de cuequitas también porque sabemos a dónde estamos. Entonces, algunos temas nuestros también. Bueno, temas de Horacio Guaraní que lo hemos llevado a nuestro repertorio. Así que creo que venimos medio completito para dar una sorpresa aquí en San Luis. Así que muy contento y agradecido de esto. Yo hago lo que a la gente le gusta. A lo que el público gusta, pide y le damos. Pero siempre eligiendo el repertorio que para la gente es donde tiene que sentirse bien. Porque es el respeto que uno recibe de abajo y el cantor crece con los aplausos de la gente. Si no, no es nada. Si no, no es nada. Gracias por ver el video.